Saludos, genoflavos del mundo. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Un vídeo hoy bastante técnico. Hoy es bastante técnico. Vamos a ver cómo en GIS, en un sistema de información geográfica, en este caso ARGIS 10.1, podemos calcular el umbral de escorrentía de una cuenca. El umbral de escorrentía se usa para, bueno, cuando estás calculando el caudal que aporta esa cuenca, en una de las fórmulas que tenemos que usar, te pide este valor de umbral de escorrentía, que es la cantidad de lluvia, la cantidad de agua, a partir de la cual ya no se produce una infiltración, sino que se produce escorrentía. Así que sí, es importante para el cálculo de caudales tener ese dato. Para hacer esta metodología, que es muy curiosa, por cierto, ya lo veréis, voy a usar de base este informe o este artículo, generación automática del número de curva con sistemas de información geográfica, solo que yo lo he modificado y en lugar del número de curva voy a usar directamente el umbral de escorrentía, porque se puede cambiar este valor, que en este caso sería el número de curva, por un valor de umbral de escorrentía. Os lo explico aquí y vamos a pasar al Excel que yo tengo, porque mis trabajos son en El Salvador y me he hecho yo un Excel adaptado a El Salvador y vosotros deberíais hacer algo parecido para el lugar donde os encontréis. Básicamente, para calcular el umbral de escorrentía, vamos a necesitar tres parámetros, tres capas, hablando ya en SIC, tres capas para hacer álgebra de mapas con ellas. Una primera sería el uso de la tierra o el mapa de uso de suelo, donde aquí ya se define un tipo de uso de suelo a considerar, por ejemplo, pradera pobre, pradera muy buena, rotación de cultivos pobres, barbecho, etc. Masa forestal. Son categorías genéricas que nosotros vamos a tener que adaptar de nuestro mapa de uso de suelo a la categoría correspondiente aquí. Ya lo veremos en el Excel precisamente que para eso sirve. Otra es la pendiente. Este es mucho más sencillo porque estamos hablando de si tenemos pendientes mayores o iguales al 3%. Ups, se me ha ido esto. Entonces vamos a generar un mapa a partir de un modelo digital del terreno. Vamos a generar un mapa de pendientes simplemente indicando aquellas pendientes que sean mayores a 3% o inferiores a 3%. Luego tenemos esta condición de suelo A, B, C o D, que implica una condición del suelo, que creo que había tratado por aquí, si no me voy a ir ya al Excel, que este en el caso del Salvador lo estoy usando a partir del pedológico. Me voy a ir a mi Excel y os quiero mostrar al menos estas del suelo, que las tengo por aquí. Aquí veis grupo A, B, C y D, que es lo que veíamos ahí, y las características que tiene. O sea, un suelo con infiltración rápida, potencia grande, textura arenoso o arenolimosa y un drenaje perfecto entraría dentro del grupo A. Entonces, ¿cómo yo he transformado esto a valores que los vayamos a usar en el Salvador? Pues aquí lo tenemos. En este caso, el uso de suelo. Aquí lo veis, uso de suelo del Salvador. No corresponde con las categorías o la clasificación de SCS que os estaba mostrando en la tabla. Así que, por cada uso de suelo de mi mapa de uso de suelo, le he asignado una categoría correspondiente al SCS. Con las pendientes no habría mayor problema. Y con el tema de la clasificación del grupo A, B, C o D, he partido de la pedología o el mapa pedológico donde tengo terrenos aluviales, andisoles, grumosoles, latosoles y a esos los he adaptado y los he transformado en una clasificación correspondiente a la tabla. Igual, pues las pendientes, eso es sencillo. ¿Dónde recae todo el kit de la cuestión de la metodología? Pues bien, se basa en un principio matemático. Y es el principio matemático de que la multiplicación de dos números primos genera un número primo único e irrepetible. Vuelvo a repetir eso. Si yo multiplico dos números que son primos, el resultado es un número primo nuevo que es único. Es decir, ninguna otra combinación de números primos va a poder repetirse. Esto es fundamental porque así yo puedo saber que un determinado resultado va a corresponder a un umbral de escorrentía único. Y aquí lo tenemos, por ejemplo, este resumen que es la tabla, la combinación. Si yo, pongámonos en este caso, tengo una pradera muy buena con una pendiente inferior a 3%, que sería este caso, y una, un tipo de suelo C, el umbral de escorrentía que yo le asigno es 25. Pero ¿cómo puedo saber yo que exactamente en esa combinación tengo que asignarle 25 cuando yo haga? Pues como he dicho, porque he usado una combinación de números primos, el resultado de su multiplicación será 301. Es decir, cuando yo haga mi álgebra de mapas, si obtengo un valor de 301, es irrefutablemente verídico que esa zona tiene un umbral de escorrentía de 25. Este ya es el producto de los números primos. Es toda esta tabla. Es el resultado de números primos y no vais a ver ninguno que se repite. Y estos son los valores de los umbrales, que es lo que se genera de la tabla inicial que veíamos del informe publicado. Esta combinación de rotación de cultivos pobres con pendiente mayor a 3% y supongamos que un tipo de suelo D, tiene un umbral de escorrentía de 7. Los umbrales de escorrentía pueden repetirse. Eso sí, aquí tenemos otro de 7, aquí tenemos otro de 7. Pero la combinación única de estas tres variables va a dar resultados únicos usando números primos en su cálculo. ¿Cómo asigno esos números primos? Es lo que muestra esta tabla. Las pendientes inferiores a 3% le asigno el número 1. Las pendientes superiores o iguales al 3% le asigno el número 2. Los suelos A, B, C y D, que yo voy a obtener del mapa de pedología, les asigno los valores 3, 5, 7 y 11. Y luego los valores para el uso de suelo, vamos a usar estos 13, 17 correspondientemente a cada uso de suelo, su número primo tal como está en esta tabla. Por lo tanto, si me voy al SIC, no voy a hacer todos los procesos, voy a ir parando, pero vamos a empezar. Aquí tengo mi definición, aquí tengo mi cuenca de la que yo quiero sacar un umbral de escorrentía. Tengo mi modelo digital a 10 metros. Vamos a generar la pendiente. Vamos a generar un slope. Vamos a darle a buscar slope de este modelo digital que tengo. Slope, Special Analyst. ¿Qué raster le introduzco? Le introduzco este de aquí, que ya lo tengo preparado. El raster de salida le vamos a llamar slope. Y va a ser en porcentaje. No va a ser en degree, sino que en percentage rise. Le doy OK. A ver si no me tarda mucho el proceso. Y aquí tengo mi mapa de pendientes. Pero está categorizado. Aquí lo veis. Yo tengo que reclasificar esto a pendientes mayores de 3 o inferiores a 3. Le voy a reclasify. A una reclasificación. Reclasify, Special Analyst. ¿Qué raster le digo que es el slope? Y aquí vamos a classify. Y aquí lo que quiero hacer es una clasificación únicamente de 2. ¿De 2? ¿Dónde? El primer valor es 3% y el último no lo toco. Es el máximo que él tenga aquí, que es este de aquí. Le doy OK. Le doy a dónde quiero guardar esto. Le voy a dar otro nombre que será slope reclasify. Rec. Le damos a salvar. ¿Qué valor le voy a asignar? Como ya le asigna el 1 y el 2, que ya me parece bien. Porque aquí vemos que los números primos que le quiero asignar es el 1 para inferior al 3% y el 2 para mayor al 3%. Entonces, menor de 3% el 1, mayor de 3%, el 2, new values. Aquí serán los valores que le va a asignar ahora. Me parece bien que ya le asigne estos números primos a este nuevo raster. Y aquí lo tenemos. Voy a desactivar ya este. Aquí tenemos un slope ya con estos valores de números primos ya. ¿Eh? Donde el 1 va a ser menor de 3%, el 2 mayor de 3% o igual al 3%. ¿Vale? Muy bien. Pues ahora tenemos que buscar lo mismo o hacer lo mismo con el uso de suelo. Voy a desactivar este. El uso de suelo, que son estos polígonos. Y con la mapa pedológico, que es este de aquí. En estos casos, en estos dos, como estamos tratando de vectoriales, son capas vectoriales, no son capas raster como la pendiente. En este caso, si yo abro la columna, veo que he tenido que crear una columna, que en este caso la he llamado P0, umbral de escorrentía, código, y ya tiene este valor, que en los tres casos, aunque uno es aluvial, unos son suelos aluviales y otros andisoles, tienen valores de 3. ¿De dónde ha salido este valor de 3? Que es el número primo 3, que son para suelos A. Pues esto ha salido de esta clasificación que tenemos aquí. Los aluviosoles y los andisoles, ambos tienen una clasificación A. Y en los números primos, a los suelos A, le hemos puesto un número primo de 3, que es este número que tiene aquí. Entonces, estos dos ya los tengo listos, entonces me va a faltar completar, porque este sí no lo tengo. Veis que está toda la mancha de uso de suelo, pero tengo todos valores 0, ¿qué me va a tocar ahora? Bueno, voy a ordenar esto alfabéticamente. Entonces veo aquí que tengo árboles frutales. Veis que tengo árboles frutales. Me voy a mi capa en la clasificación del Salvador. Los árboles, árboles frutales, le he puesto que en la SCS sería una planta reguladores de aprovechamiento forestal medio. Que en números primos, plantaciones regulares de aprovechamiento forestal medio, tengo que asignarle un número primo de 53. ¿Veis el proceso? Entonces, en este código, que yo tengo que ponerle a editar la capa, bueno, no haría falta. Creo que seleccionando estos dos y ahora añadiendo aquí en el Field Calculator el valor de 53. Creo que era 53. Sí. Le doy OK. Ya le he asignado el valor 53, el número primo, a estos dos usos de suelo. Bosque de galería. Solo voy a hacerlo esta última vez. Voy a hacer una pausa y voy a acabar de completarlo. No va a ser muy largo. Bosque de galería. Vamos a la hoja que tengo aquí de consulta. Ups, clasificación esa. Bosque de galería. Es una masa forestal media. Que el número primo sería masa forestal media. Un 71. Entonces, esto vamos a ponerle un 71. ¿Vale? Y digamos OK. ¿Hay un proceso más rápido de hacer esto? Sí. Podría importar la tabla y hacer un join, hacer una unión de la tabla Excel que me busque automáticamente esta columna, me la coteje con esta y me asigne los valores automáticamente. ¿Se podría hacer así? Sí. Pero como voy a hacer una pausa, pero quería que vierais el proceso para la asignación de estos números primos que luego todavía, todavía va a faltar convertir estas capas vectoriales a capas raster para poder hacer la multiplicación. Porque para hacer la álgebra de mapas necesitamos capas raster. Voy a parar aquí un momento el vídeo y voy a acabar de completar esto. Y vamos a hacer esa conversión de vectorial a raster con una de las capas y procederemos ya a multiplicar las capas. Muy bien. Ya he completado. ¿Veis? Que todos los valores del P0, que no es el P0, es el número primo. El número primo asociado a la combinación. Bueno, la combinación no. En este caso al uso de suelo pasado por el filtro SCS de mi tabla Excel. Muy bien. Ya tenemos completado todos. Ya tenemos este raster. Este raster de pendientes ya está apto para ser usado en la calculadora. Pero estos dos de aquí no. El pedológico y el uso de suelo no porque son vectoriales. Entonces tenemos que transformar esto a raster con la función de fiature to raster que tiene argis o poligón to raster también. Fiature to raster. Aquí está. ¿Ves? Creo que esta es la que nos puede servir también usando suelo. Por ejemplo, empecemos por este de aquí, el suelo animas. ¿Qué campo? Obviamente el del valor que acabo de incluir. Y vamos a generar un raster que le vamos a llamar suelo raster, por ejemplo. Y el tamaño de píxel. Bueno, le voy a poner 20 metros de píxel por lado. Casi tardará menos en procesar. Normalmente yo uso 10 metros de píxel. Porque, bueno, de hecho el modelo digital con el que se ha hecho la pendiente es de 10. Pero, bueno, vamos a hacerlo de esta manera. Entonces aquí abajo veis que está procesándolo el raster y ya está. Ya lo ha creado aquí. Voy a desactivar estos dos. Y este es el raster de uso de suelo con los valores primos aquí. Aquí los veis. Voy a hacer lo mismo para el pedológico. Pedológico animas con su columna de p0. Y vamos a ponerle aquí p0. A veces no acepta números muy largos en los rasters. Pero en este caso sí. Creo que son 20 caracteres. Bueno, procesamos. Y ya está. Básicamente, como teníamos un único valor, aquí está. Lo que se ve aquí, estas manchitas, son agua. Entonces no las vamos a incorporar en el procesado. Muy bien. ¿Qué tenemos que hacer ahora? Ahora vamos a usar el raster calculator. Ahora ya tenemos tres rasters. Y ahora ya podemos hacer la multiplicación. Vamos al raster calculator. Y vamos a multiplicar el pedológico. Le doy doble clic. Multiplicado. Por el uso de suelo. Multiplicado por el slope reclasificado. Y esto lo vamos a guardar, obviamente. En un nuevo que se llama pedol. No. Este umbral. Umbral p0. O p-o. Y este vamos a ponerle. Bueno. Vamos a dejarlo así. Le vamos a dar ok. Y ahora está calculando, calculando, calculando. Y lo que quiero que veáis es que como va a generar una serie de valores que van a ser únicos. Este es nuestro mapa de umbral de escorrentía. Donde esto, perdón. Tengo que aclararlo. No son los valores de escorrentía. Son los valores de números primos resultados de la multiplicación. Si yo me voy a mi Excel, que tengo aquí una hoja de consulta. Vamos a jugar con esta tablita. Es un poco manual el tema, pero así lo vais a ver muy claro. Tenemos combinaciones varias. Pero tenemos resultados como este 39. ¿De qué viene este 39? Lo voy a buscar aquí. Si yo pongo aquí 39, y aquí me da un resultado. Ha encontrado este 39, que es la combinación única de el uso de suelo verbecho con pendientes inferior a 3% y un uso de suelo tipo A. Esto significa este 39. Creo que son estas zonas más oscuras de aquí. ¿Qué umbral de escorrentía tiene eso? Tiene un valor de, aquí está, de 20. Este es el umbral de escorrentía. Este, este número que pone 20. Vamos a hacer otro ejemplo. Tenemos 57 también. Vamos a buscar aquí 57. Así lo vemos más rápido. Aquí abajo está. Esta es la combinación única de lo que hemos reclasificado. De mi uso de suelo de suelo de salvador al SCS como cereales de invierno con pendientes inferiores al 3% y tipo de suelo 57. Y esto tiene un umbral de escorrentía de 34. Y así es como funciona esto. Muy bien, pero aquí no termina la cosa porque yo, donde yo quiero llegar es a obtener un valor de umbral, uno solo, un número, que sea el umbral de escorrentía para esta cuenca, para yo poner ese número en mi fórmula y obtener los caudales ahí. Entonces, ¿cómo vamos a hacer esto? Vamos a pasar y vamos a asociar precisamente estos números, estos valores primos a su umbral. Y aquí yo tengo en otra tablita precisamente todos los números primos que se pueden generar en las multiplicaciones de estos números primos y el valor de escorrentía correspondiente. Así que vamos a importar esta tabla dentro de GIS y le vamos a hacer una unión de la capa con esta tabla para que me asocie directamente y busque los números primos y me asocie el número de escorrentía correspondiente. Para ello, para ello, no puedo hacerlo sobre un raster. No puedo hacerlo sobre un raster y tengo que convertir este raster, este umbral P0 a polígono. Entonces vamos a hacer raster to polygon, enter, y vamos a usar esta función, raster to polygon, para convertir este umbral P0 en su value, está bien, a un polígono, a una capa vectorial que va a ser umbral P0, pero esto va a ser un polígono para diferenciarlo del raster. Vale, entonces le voy a dar ok, está procesando y me va a crear este polígono. Aquí está, ya tenemos aquí un montón de polígonos que si yo abro la tabla, botón derecho, aquí vemos que el grid code es el resultado de la multiplicación de los primos. Claro, imaginaos, tengo aquí 2029 polígonitos, entonces sería difícil hacer esa asociación. Para ello, tengo ya exportado a CSV por comas mi tablita, que voy a parar un momento para buscarla bien. Aquí está, es esta, es este CSV, que es esto, es esta hoja, solo es esta pestañita, pero que ya la tengo exportada, únicamente esa pestañita como CSV separada por comas, y aquí la tenemos, que si la puedo abrir, pues aquí tengo el primo y el umbral. Bueno, estos son problemitas de la importación de Excel, que espero que no me estropeen el proceso. Así que, vamos a hacer aquí un join, vamos a hacer un join. ¿Qué join quiero hacer aquí? Join attributes from a table, sí. Choose the field in this layer. ¿Qué field quiere juntar? Quiero el grid code. Este grid code corresponde, en la tabla del umbral, corresponde efectivamente con el primo. Vamos a hacer un validate. Parece ser que hay algunos... Bueno, ha procesado bien. Le doy a dar ok. Y vamos a abrir esta tabla. Y, voilà, ha habido una magia de la unión. Que, aquí veis, que ya tengo el valor del umbral de escorrentía asignado aquí. ¿Lo veis? El grid code ha buscado en mi tabla el primo, lo ha encontrado y lo ha unido. O sea, esta parte es la tabla ya unida. Así que yo ahora puedo trabajar con este valor de umbral. ¿Cómo? Fácilmente. Porque lo que yo ahora tengo que hacer es una ponderación. Una ponderación de qué tanta área ocupa cada combinación de características y cuál es su umbral. Y en función de esa área ponderada, vamos a sacar un único valor. Yo podría ir a la tabla y buscar la media. Si lo doy aquí en la columna y le digo estadísticas, sí me da una media aquí, un min de 47. Pero yo no quiero una media de todos los valores. No es eso. Porque habrá áreas mucho más grandes y áreas mucho más pequeñas. Entonces, es esa la ponderación que tengo que hacer. Entonces, lo que voy a hacer mejor es calcular también el área. O sea, añadir una columna que sea área para saber qué área ocupa cada poligonito. Luego exportar esta tabla y tratarla en Excel. Vamos a crear esa columna aquí en Add Fill. Lo voy a llamar a Área. Y lo voy a poner, como serán áreas muy pequeñas, en formato doble. Le doy OK. Y aquí, botón derecho, calcular geometría. Le digo que sí. Y un área en metros cuadrados. Habrá unos que saldrán muy grandes, pero como hay unos muy pequeños. Square, a ver, a ver. Square meters. Aquí estás. Y le damos OK. Yes. Y aquí tenemos estos valores. Aquí tenemos todo esto ya asociado. Entonces, ¿qué tengo? Bueno, ya tengo el valor del umbral y qué área en metros cuadrados le corresponde. Así que vamos a ver si pudiera hacer una selección. Select All. Vamos a ver aquí. Aquí tiene que haber esto. Select All. Y con el botón derecho le voy a dar aquí a Copy Selected. Copy Selected. Voy a crear aquí una pestañita nueva y voy a hacer un pegar de todo. Muy bien. Esto es un batiburrillo increíble. Voy a depurar esto y regreso en un momento. Ya he ordenado esto y tenemos una columna donde está el umbral, los metros cuadrados que ocupa ese polígono que correspondría a esta línea. Cada línea sería un polígono con el umbral y los metros cuadrados que ocupa. Y aquí le he añadido, pues esto es una multiplicación del umbral por los metros cuadrados. Así por cada fila, por cada polígono. Hasta tener un total que sería esto, que es el total, la suma de metros cuadrados y en esta columna el total de la multiplicación de los metros cuadrados por el umbral. Y al dividir, aquí tenemos, al dividir este valor con este, es decir, al dividir el total de la multiplicación entre el total de la área, obtengo este valor. 48 le he quitado los decimales para redondear. Y este sería el valor de umbral de escorrentía. Este número, 48, es el resultado que buscábamos. Un proceso largo, tedioso, pero a medida que lo vayáis aplicando, pues seguro que os va resultando más fácil. Y sobre todo, al principio cuesta bastante porque hay que tener este Excel listo, preparado. Pero, bueno, si usáis mucho este método, pues ya podéis hasta tener las capas de todo el país, digamos, ya complementadas con los valores de umbral. O sea, podéis tener una capa de umbral de escorrentía nacional y solo ir a recortar la zona de la cuenca y traerla al Excel para hacer esto que, bueno, es relativamente rápido en el Excel este proceso. Solo poner la formulita y hacer la división. Y ya está, no me alargo más que ha sido ya un vídeo bastante largo y bastante técnico. Volveremos pronto con vídeos nuevamente en campo. ¡Adiós!